Y en cada día, ave, ave, ave María, ave, 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 ave María. Quinto misterio. La coronación de la Virgen María como reina de todo lo creado. Desde ahora me llamará bienaventurada en todas las generaciones, porque ha hecho en mí cosas grandes el Todopoderoso. Apareció una figura contentosa del cielo, una mujer vestida de sol, la luna por pedestal, coronada por doce estrellas. Es la celebración de la realeza de María. Se contempla aquella que sentada junto al Rey de los Siglos, que resplandece como reina e intercede como madre. Aquella fue, madre, tu primera coronación como reina y señora de todo lo creado, según dicen los viejos libros. Luego, te fuimos coronando plaza por plaza y siendo de todos reina. Nosotros, los vitorianos de hoy, te rezamos y te sentimos de un modo entrañable. Al hacerte nuestra patrona, te obligamos a mirar con amor a esta ciudad tuya, que a veces se olvida de su vocación de cielo. Reina y madre, por haberte sabido entregar sin ninguna duda a los deseos del Altísimo, el recorrido por estas dos calles nos presentan a las familias que ellas viven con sus gozos y sus hombres. María, cuida especialmente a quienes nos representan y por habernos acogido para siempre como hijos. Gracias, reina coronada de Vitoria, Gasteiz. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Dios te salve, María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Dios te salve, María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Dios te salve, María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Dios te salve, María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Dios te salve, María. Gracias. Seguimos en un clima de silencio y nos hemos rendido para captar el rosario. Y ahora vamos a entrar todos los que veníamos en la calle. Vamos a intentar entrar aquí, todos los que puedan, delante. Que pasen delante la gente, que vengan pasando aquí hacia delante. Gracias. 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 Nos vamos a acordar también especialmente hoy de los trabajadores del campo. A veces nos acordamos un poco de ellos. Pero en estos momentos en que estamos subiendo todos tantas cosas, recordad que ellos nos están sufriendo y mucho. Porque suben las cosas, ¿sí? Pero resulta que ellos nos están sufriendo y mucho. Porque suben las cosas, ¿sí? Pero resulta que ellos nos están sufriendo. Y que son los que son los que son unos de los trabajos, los trabajadores de todo eso, pero no se que nos que son de los trabajadores del campo. Y son de las cosas más. Pero no es que usan a la feca de la feca del campo. Y, por eso, nos han venido y mucho más. Y, por eso, nos han sido muchos trabajadores del campo. Gracias. pensad un poco porque creo que es interesante que efectivamente nos tengamos en cuenta pero dar gracias a Dios porque ya en la primera lectura vemos como en el Antiguo Testamento el libro del Deuteronomio nos habla de como Moisés elige al pueblo y les dice que tienen que dar gracias a Dios y alabar a Dios porque durante 40 años por el desierto el Señor produjo para ellos produjo alimentos produjo vida les dio la posibilidad de llegar también a pisar la nueva filosofía a poder llegar a la ciudad santa que el Señor nos había elegido y el Señor les proveyó la capacidad del alimento y la esperanza de poder llegar a conocer y también dar gracias y pedir perdón porque al horario de tanto tiempo Dios a ellos nos perdonó siendo siempre fiel a la promesa que les había dado de que estaría seguiendo por siempre con ellos a pesar a pesar de que cuantas veces se volvieron ellos atrás darles gracias a nosotros porque efectivamente lo dice San Pablo en la segunda de las docturas Jesús Jesús a Cristo ¿verdad? los ha reconciliado de una vez para siempre en la persona de Jesús Cristo nosotros hubiéramos querido fuera porque Dios ya nos vive en esa otra dimensión y ve por así decirlo como más hacia adelante hacia el futuro y hacia adelante de las personas pero nos alimenta con su palabra nos alimenta con su fervor nos alimenta por tanto con los dones y gracias que Él nos envía desde el cielo después por tanto de todo este tiempo que vivimos durante este año gracias a Dios por todo lo que hemos conseguido si somos capaces de dar gracias a Dios por lo que hemos conseguido cada uno de nosotros también nosotros a su vez seríamos capaces de darnos y entregarnos también a los demás si decimos pedir perdón y buscar la reconciliación será también para así empezar de nuevo nuestro camino hacia Dios y nuestro camino hacia el prójimo será por tanto vivir la realidad de unos hombres que están haciendo el camino que nos lleva hacia la patria final hacia el cielo hacia ese lugar que Jesús muriendo y resucitando nos ha preparado en la casa del Padre y para que como nos dice en el mismo y con sus palabras lo repito les voy a preparar el sitio y cuando vaya Dios prepara el sitio vendré y os llevaré conmigo para que donde estemos estéis también nosotros por tanto las gracias por esa llamada de Dios Padre a seguir nuestro camino nuestra senda de la vida cristiana hacia y más allá y para invocar y para invocar también la ayuda de Dios sobre las nuevas actividades ponernos humildemente en la presencia de Dios e implorar su gracia sobre todo lo que vamos a hacer de aquí en adelante gracias por tanto porque sabemos que el Señor vive está con nosotros y camina y hace la vida con nosotros cuando las cosas nos van bien a veces queremos que somos muy importantes y muy grandes y muy fuertes y muy altos clientes cuando todo nos va bien parece que así es pero es que también ahí está la vida está dando nos la vida está dando nos la capacidad está dando nos el espíritu a veces nosotros no lo escuchamos no sabemos escuchar pero está y cuando está en la felicidad nos cuesta más pues antes el Señor está con nosotros pues sí está sufriendo con nosotros está acompañando nuestro dolor y está por así decirlo acogiendo ese momento de dificultad y dolor está acogiéndolo unir también a un dolor que el propio hijo de Jesús tuvo que sufrir y padecer y no dar cuenta de la cruz por eso pues sagadísimos hermanos sí una jornada de reacción de gracias de petición de perdón porque realmente Dios ha estado siempre grande por nosotros y qué decir también una palabra que nuestra madre ha dicho también que ella está en unida a su hijo está relacionada qué decir de ella que no hayamos simplemente poder recordar una vez más que por voluntad del Señor hizo que fuera también nuestra madre recordar que ella es la más cercana a Jesús y también la más cercana a nosotros porque ella es también de los nuestros de nuestra carne y por tanto de nuestra naturaleza que fue una como nosotros acercamos a ella como una madre a quien podemos siempre utilizar total actitud de cariño y de fidelidad porque sabemos que de ella lo vamos a esperar por eso pues amadísimos sonamos que continuemos esta celebración siempre muy conscientes de que el Señor está con nosotros vive en nosotros y que nuestra madre nuestra madre la Virgen nuestra madre y que se nos llama manantial manantial de amor manantial de raja manantial de pobreza manantial de amor ella nuestra Virgen está con nosotros ella bendiga a vuestros hogares y bendiga a nuestras personas gracias y salvación darte gracias siempre y en todo lugar Señor Padre Santo Dios Todopoderoso y Eterno pues aunque no necesitas nuestra alabanza ni nuestras bendiciones te enriquecen tú inspiras y haces tuya nuestra acción de gracias para que nos sirva de salvación por Cristo Señor nuestro por eso unimos a los foros angélicos te alabamos proclamando llenos de alegría santus 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 domi no neus santus Amén. 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 Este es el sacramento de nuestra fe. Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, que ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación, y te damos gracias porque nos ha servido el servicio en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y la sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, que me sea recibido por toda la tierra, con el Pablo Francisco, y el Espíritu Juan Carlos, y todo lo que se presentó en su opinión de la Iglesia, y el alado, que se ha llevado a la carriera. Acuérdate también, por lo que se acuerda, se diera a estar en la nuestra familia, que por lo que se acuerda, que no se acuerda, que no se acuerda, a no se acuerda, que no se acuerda, que no se acuerda, que no se acuerda. En el Espíritu Santo, yo tu propose por ser, nos oporben, tus hermesos, te llamar y decirles, cuando tuviera que mar 투ar, para...? Señor, que nos bendiga el corazón, con el hijo que se hizo con la gracia eterna, cantando un saludo a Dios. Padre omnipotente, en la unidad de Cristo Santo, todo el gloria y toda la gloria por los siglos de los siglos de la vida. Hermanos, llenos de alegría por ser hijos de Dios. Digamos ahora confiadamente la oración que Jesús el Señor nos ha enseñado. Padre omnipotente, en la unidad de como méxico. con la muerte de Dios. Quítanos de todos los malos, Señor, y concédenos la paz en nuestros hijos, para que, ayudados por tu misericordia, cuidarnos siempre, libres de pecado, y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles, la paz os dejo, mi paz os doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu iglesia. Y conforme a tu palabra, concédele la paz y la unidad. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos de los siglos. La paz del Señor estés siempre con vosotros. Sé con vos fraternalmente, en un genio, el gesto de paz. La paz, la paz. Gracias. La manera más fácil porque el foro también va a llegar antes y bueno, para tener que calentar porque aquí se está muy bien. Ahora vamos a ver si somos capaces de sufrir un poquito el peso y no hay esta temperatura. Pero somos del norte, nos note, por todo yo, nos note, somos del norte, entonces aguantaremos. ¿Vale? Y daros muchísimas gracias por de nuevo esta cojadía, esta cojadía que está sin duda muy unida a nosotras. Nosotras somos las dominicas, nosotras somos las que debemos de propagar el rosario. Nosotras invitamos a todos en el mes de octubre a venir a rezar por nosotras el rosario antes de nuestras Eucaristías, pero a mantener este clima de decorar unos por otros, porque las cosas no van a ser tan malas como pensamos, ni tan buenas como vamos a querer. Entonces, lo que más nos va a ayudar es orar unos por otros. Yo estoy plenamente convencida, porque si no no me meto a monja, ni lo hago. Entonces, deciros que lo que más nos va a unir es la oración. Y solo una dimensión, por favor, rezar por nosotras, por nuestra continuidad en esta ciudad, que es tan difícil, se está poniendo. Dicen algunas personas que a lo mejor Dios no lo quiere y que Dios igual quiere otra cosa. Como ha dicho el Padre, es que Dios a veces nos responde a aquello que nosotros no queremos, pero nos da igual. ¿Por qué? Nosotras le vamos a decir a Dios que sí, que lo vamos a intentar, al menos el tiempo que nos quede de vida a algunas, lo vamos a intentar. Y si Dios insiste en que no, pues allá cuidado, pero él tendrá que responder. ¿Qué tendrá que responder? Porque esto es un sagrario en nuestra ciudad, no lo olvidéis, esto es un sagrario para la ciudad de Victoria. Está Pinto 96. Un beso a todos. Hasta luego. Gracias. 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 Gracias.